¡Qué orgullo, qué placer, qué satisfacción! Venir de San Jerónimo Noche y llegar a las Termas de Río 1. Buenas tardes, por supuesto. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se encuentra el circuito? Es maravilloso lo que ha hecho esta gente. Venimos de prensa, es aportótico lo que tienen hecho. La verdad que sí. Buenas tardes, popular. Para vos, para la audiencia. Antes que nada, por favor, hacerme un primer plano popular. ¿Cómo se nos ha venido vestido? Esto es un éxito, hermano. Hay que felicitar al popular Marano, el único periodista que está vestido como nosotros. La verdad te felicito. Pero lo que pasa es que yo... Pasa mucha emoción por mi persona. Porque no es fácil ponerse un bus anti-inflama y recorrer un circuito. Vos no sabés cómo te van a tomar. Pero como yo soy una persona que son muchos años, y vos verás en los corrillos que todos los que rodean del país me quieren. Porque ustedes hablan todo entre ustedes. Por supuesto. Por supuesto que sí. La verdad que sí. Hacer un trabajo brillante. Entonces, eso es importante y fundamental. Porque todos dicen que todo es fácil. Pero hay que estar en las manos de cada uno y hacer las cosas. Y lucrar, que no lucro con nada, sino que lo hago todo en mi bolsillo. Y lo hago con el mayor de los cariños. Eso es lo más importante. La verdad que te felicito. Te lo merecé, el lugar que tenés hoy en día. Si lo gané al lugar de prensa, es porque lo merezco. Lo merecé, por supuesto. Bueno, Juan Martín, desearte toda la suerte del muro para esta carrera. Y un placer y satisfacción verte nuevamente. Desde ya te digo que cuando quieras venir a comer a mi casa, la puerta de mi casa está abierta. Yo, para quien quiera venir a mi casa, soy gente de campo, esa gente buenísima, pero que vale mucho. Bueno, me alegro. Como siempre, un gran saludo a toda la gente de Incha de Popular Marano. Vamos a mostrar el CV acá que nos ha traído el regalo. Un gran abrazo a toda la gente de San Jerónimo Norte. Y bueno, vamos a estar compartiendo el fin de semana con el grosso de Popular Marano. Porque ahí es una cumbia colombiana donde refleja toda la transitoria que se hizo en la República Argentina. Y el señor que hizo este tema, los papás son primos hermanos del chino Maidana. Se llama don Julio Maidana el señor que hizo ese tema. Así que un cariño muy grande para toda la gente del programa argentino. Los quiero mucho. Dale, popular. Gracias.